Música Hoy día estamos empezando la primera etapa de lo que es el festival de la uva, el vino y el canotaje Hoy día justamente estamos inaugurando con los deportes de aventura que más nos caracterizan a nosotros a nivel de la región Lima porque el Unaboná se caracteriza por eso Bueno, gran cantidad de público, todos los lugareños pero ya se viene la competencia internacional de los Panamericanos Sí, justamente para eso estamos apostando viendo la forma de qué manera vamos a trabajar de darle seguridad al turista que venga de los Panamericanos porque nosotros nos vamos a preocupar de cuidar justamente a todo el pueblo marano que se participe en los Panamericanos Bueno y gracias a la participación del Comité Olímpico que ha traído la mascota para esta inauguración Bueno, ustedes saben que somos los Panamericanos ¿Por qué? Porque nos los hemos ganado justamente por el trabajo constante ¿Y por qué? Porque un señor llamado Guayri Valderrama apostó, apostó por Unaboná trajo el deporte de aventura y ahora Unaboná es el 70% ya vive ahorita del turismo y estamos cada día mejorando paso a paso pero mejorando todos los días para darle buen servicio al turista Bueno, el torneo lleva su nombre de Guayri Valderrama, más conocido como el tío pero cantidad de años al servicio Sí, sí, es una persona que realmente hay que saber en vida y agradecer las cosas que hizo por Unaboná y eso es fundamentalmente lo que tengo que hacer yo como alcalde reconocer a una persona que cambió la imagen de Guayri Valderrama Y mañana ya comienza todo lo que es uva y vinos Sí, mañana comenzamos todo lo que es uva y vinos y lo que es también el reinado general de todos los anexos porque ahora hemos cambiado la forma de trabajar hemos derivado todas las responsabilidades a los anexos de Unaboná para que todo el pueblo participe eso es lo que queremos, que todos participen porque el pueblo es de todos y la fiesta es de todos entonces todos tienen que participar y como usted ve, mire, la cantidad de gente que ha venido hoy día y esto va a ir mejorando cada vez mucho mejor empezamos una nueva gestión y empezamos con las pilas cargadas pero haciendo las cosas como debe ser y ahí estamos encaminados Muchas gracias Bueno, no les quito más tiempo porque están esperando a los chicos quieren empezar ya y un éxito Muchas gracias Muchas gracias Nos vamos a pitar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!